Hemos decidido de habilitar un nuevo espacio, una nueva tribuna especial para lo que es la noche del viernes 31, en lo cual vamos a generar 1500 nuevas ubicaciones en el anfiteatro. Esto obedece fundamentalmente que el ritmo de venta es muy intenso y eso hace que ante tanta demanda, la tribuna que solo estaba concebida para el show inaugural, que era el show de Maná, también la podamos poner a consideración a partir del día lunes y a la venta, esa nueva ubicación que va a estar entre lo que es el escenario y la tribuna de cemento para quien conoce el anfiteatro, quien ingresa al mismo, es hacia el sector izquierdo. Todo eso se debe gestionar en lo que es la sede del ente de deporte y turismo. Se ha construido una rampa de accesibilidad para lo que es el sector de discapacitados motrices, que es conocido como el sector H en el anfiteatro. No obstante, quien se presente en el ente con el certificado correspondiente, se le otorga lo que es el pase libre, va a poder ingresar con total normalidad. Y quienes tengan alguna discapacidad, pero que no sean motrices, pueden tomar libre ubicación en el anfiteatro y el acompañante va a abonar el 50% de lo que es la entrada elegida. Es decir, que puede tomar la ubicación en el sector VIP, en el sector de plateas bajas o altas, sin ningún tipo de inconvenientes, se le facilita el pase libre y de esa manera ya queda resuelto. Marco Antonio Solís va a estar llegando a Villa María el día antes de su show, se va a alojar en la ciudad y no hay ningún tipo de inconvenientes. Y es más, fruto de la intensidad con la cual se venden las entradas para la noche del viernes 31, es por Marco Antonio Solís. Y eso ha obligado a que nosotros habilitemos esta nueva tribuna especial, que en principio no estaba previsto, pero debido al buen ritmo de venta ya la estamos poniendo a disposición para la noche del viernes 31. Marco, ¿también va a haber un homenaje a Diango? El homenaje a Diango va a ser el día domingo. Dentro de lo que es el festival siempre llevamos adelante homenajes a artistas por su trayectoria. Diango, que inicia su gira despedida en Villa María, va a tener su merecido homenaje el día domingo 2, en principio, en horas de la tarde, en la Medioteca.